Muy buenas noches amigos, amiga Fanny Mendieta de Radio Lacer Digital y Vox 100.5 Radio, lo que tú quieres escuchar. Estamos aquí en el foro cultural Casa de las Serpientes para dar inicio en unos cuantos minutitos más esta obra de teatro Amor que peleas. Te invito a que la disfrutes, vas a ver algunos documentales en nuestra emisora y te invito a que nos visites en www.radiolacerdigital.webpin.com que esto va a ser a nivel internacional. Fanny Mendieta regresa contigo, estamos ya en el escenario de esta gran obra que es Amor que peleas. No te la puedes perder, te invitamos, vende con nosotros. Estamos ubicados en Mulevar de las Rosas, número 148 en Villa de las Flores, Coacalco de Berliozabra. Fanny Mendieta regresa, ahí estamos en controles, ahí estamos en vivo a nivel internacional. Continuamos.